Fíjense qué interesante. La reflexión tiene que ver con el tema de esta semana, ¿no? Podemos vivir bajo el mismo techo, pero no todos vamos a tener la misma visión de lo que significa familia. Cuando nosotros nos relacionamos, ya sea un hombre con una mujer con hijos o una mujer con un hombre con hijos, por supuesto que la manera de abordar este tipo de familia va a ser muy diferente a una familia tradicional. Y creo que este es uno de los principales problemas que se pueden llegar a vivir cuando nosotros queremos poner un molde equivocado a esta familia. Cuando nosotros queremos llevar a cabo una familia reconstituida como una familia tradicional, estamos en un gravísimo error. La familia tradicional es papá, mamá e hijitos, donde nuestros hijos son nuestros hijos. Tú y yo formamos a estos hijitos. Pero en el momento en que yo llego a una relación ya con hijos o me relaciono con un hombre que tiene hijos o yo llevo hijos y el otro tiene hijos y aparte tenemos nuestros hijos, pues el asunto se complica un tantito más, ¿no? O un muchito más. Esto quiero hacer aquí un paréntesis interesante porque no es lo mismo cuando yo, por ejemplo, llego a esta relación con un hijo que ya existía antes de mi relación o tú llegas conmigo o tú llegas conmigo a una relación con unos hijos que ya existían antes que yo estuviera en tu vida. Esto es muy diferente. Aquella de abordar, y esto es lo que yo voy a platicar con usted en el transcurso de la semana. Aquella relación en donde dentro de un matrimonio el señor tuvo un hijo fuera del matrimonio, pero en el periodo en donde yo ya estaba. El abordaje de estos eventos es completamente diferente. Así como le decía yo, no podemos manejar a una familia reconstituida como una familia tradicional. Tampoco podemos vivir como una familia reconstituida a un hijo que nació con otra persona dentro de mi periodo de relación con él, ¿sí? O con ella, porque también ellas son las que se pueden embarazar de otra persona. El abordaje es completamente diferente. Mucho más complejo, mucho más complejo, porque hay muchos otros valores que están en juego, ¿no? Muchos otros intereses que también están en juego. Y si estando antes de esta relación hay conflicto, imagínese usted dentro de la relación, ¿sí? Imagínese usted. Esto también es diferente. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo primero. Vamos a empezar con nosotros llegamos a esta relación ya con hijos. Los hijos, lo primero, tienen que vivir, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a organizar? Porque hay varias opciones. Hay opciones de que los hijos no vivan con nosotros, de que los hijos sí vivan con nosotros, o de que los hijos vivan paulatinamente o por periodos con nosotros. Tenemos estas tres opciones, pero estas tres opciones se manejan con la misma primicia, que ahorita le voy a comentar regresando de esta brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Está usted en su programa Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, estamos hablando sobre los hijos de mi pareja. Cuando hay cosas que nosotros como mujeres, reina, tenemos que tomar muy en cuenta cuando iniciamos la relación con un hombre divorciado. Y lo primero, ¿o separado? Lo primero es, ¿hace cuánto? Esta es la primer pregunta. ¿Y qué tiene esto que ver con los hijos? Porque, precisamente, de ahí va a depender si de por sí, muchas veces la ex no nos hace el camino muy fácil. Si lo hacemos de una manera muy rápida, entonces, los hijos pueden pensar, de alguna forma, que este señor, que su papá, dejó a su mamá por usted. Y si así fuera cierto, y si esto fuera cierto, usted no está entrando con el pie derecho, ¿no? Entonces, independientemente, porque no se trata de qué fue primero, si el huevo o la gallina, no nos importa en este momento el tema de iniciar con un hombre casado y que se separa. No, el tema es los hijos de mi pareja. Ahora, independientemente si usted empezó dos años después o empalmó la relación a este señor, yo creo que para que usted pueda entrar con un buen pie con los hijos de él, o al menos un poquito mejor dotada, es espérese un año a conocerlos. Por muchas razones. Por muchas razones. Una, que es la más frívola, es para que sus hijos no la junten con la razón de que usted fuera culpable de que sus padres se divorciaran, ¿no? Yo creo que esto es así como importante. Dos, si usted es mujer, que es la que lleva a los hijos, yo creo que algo importantísimo, y no tanto para, y no digo que para el hombre no sea importante, pero creo que siempre es mucho más marcado en nosotros las mujeres. Yo creo que primero tenemos que verle la zanca al pollo, mi reina. Hay que verle la zanca al pollo y hay que ver quejáis de pájaro, ¿no? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son? Porque puede ser que sea el hombre más divertido y más jocoso y más ambientado y que cuando trae sus copitas encima es, bueno, el más bailarín, buenísimo para la cama, bueno, le encanta la aventura, pero muy probablemente no sea el mejor de los modelos para mostrárselo a mis hijos, ¿cierto? Probablemente su manera de conducirse por la vida a mí me sea muy divertida, pero yo no quisiera tener ese modelo para mi hijo. Esto podría suceder. Entonces, como para qué se los presenta si a final de cuentas usted no está convencida de que vaya a quedarse este hombre en su vida, definitivamente, ¿no? Y lo mismo para los señores. Ella puede ser la más divertida, la más bonita, la más inteligente, la más, 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 pero probablemente no sea la persona con la cual usted quiera que sus hijos convivan. Y para esto no lo vamos a ver ni en el primer mes ni en el segundo mes. Esto lo vamos a descubrir en la convivencia. Entonces, quizás usted, mi reina, los señores no lo piensan muy claro esto e inmediatamente quieren invitarla a conocer a sus hijos. Y aquí la prudencia debe de caber en alguno de los dos adultos y decirle, a ver, vamos empezando. No es que no los quiera conocer, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es consolidar nuestra relación para posteriormente consolidarnos como pareja ante tus hijos. Esto es vital. ¿Por qué? Porque si usted no está consolidada como pareja, no va a encontrar usted un lugar cuando esté con los hijos de él. No va a saber si es pareja o si es amiga o si puede tomarle la mano o cómo conducirse con sus hijos. Y entonces, esto es una melcocha horrorosa. Entonces, no, no conocerlos a menos que haya pasado entre seis meses y un año. Yo creo que difícilmente vamos a estar fingiendo seis meses continuo, ¿verdad? Entonces, ahí ya usted sabe si quiere llegar a la vida de este hombre y compartir con sus hijos o no. Y en este tiempo usted va a saber la relación que lleva con Juanita o con Jorge o con Petrita, ¿no? Y va a saber cuál es el algodoncito del señor y va a saber usted información con respecto a ellos y entonces va a saber cómo conducirse y hay cosas que usted tendrá que ver también porque en muchas ocasiones las hijas son las que nos las hace el más difícil. Las hijas porque es una competencia y aquí la chiquita o la adolescente o la adulta puede creerse, pero una cosa es que ella quiera competir con usted y otra cosa es que su pareja se lo permita. una cosa es el trato que su pareja tiene con su hija porque este no va a cambiar, este no va a cambiar, reina, este es, está y estará antes, durante y después de su relación. Entonces, no piense que con el tiempo él va, no, 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 no. La manera en cómo él se conduce con sus hijos se va a conducir así siempre y aquí usted tiene que ver qué tantos límites tiene él con sus hijos, qué tanto si les permite o no les permite. Hay muchas cosas que bueno, en el transcurso de la semana vamos a ir como recapitulando. Entonces, lo primero, lo primero, lo primero es por favor no tenga usted un encuentro con los hijos de su pareja. Si piensa usted en algo más con él de forma inmediata, dése una oportunidad de que, pero es que ya tiene dos años divorciado, bueno, qué bueno, bien por usted, pero yo creo que no es el momento de todavía de empezar a compartir. Creo que primero lo más importante es consolidar su relación como pareja y los hijos irán después. Y en este consolidar está cuáles son los días que le tocan a él sus hijos, cada cuando los ve y esos días usted solita mi reina es, a ver, si no tiene hijos es, ok, estoy totalmente dispuesta a que los sábados y los domingos no estemos juntos porque vamos a pensar que el Señor lo ve todos los sábados y todos los domingos a sus hijos. Cuando se case o se junte o empiece una relación con usted, si esto se modifica, usted ya tiene ni un punto menos con los hijos desde que mi papá anda con esa vieja ya no nos viene a visitar los domingos o desde que mi papá anda con esa vieja ya nada más nos saca en las puras mañanas antes era todo el día y entonces la culpa la va a tener esa vieja de la ausencia de su papá cuando la realidad no es esa, ¿de acuerdo? Entonces, es, a ver, yo estaría dispuesta a que sábados y domingos yo pasármela en casa. Si usted tiene hijos propios, esto no es ningún problema porque creo que los hijos necesitan un tiempo a solas con su papá y un tiempo de convivencia con su papá y la novia de su papá. Esto es una realidad. Igual nuestros hijos, nuestros hijos necesitarán un tiempo a solas con nosotras y un tiempo de convivencia con el novio o con el futuro marido. ¿Sí? Y eso es algo que no se va a perder. Esto es mucho menos fácil con las chicas que son solteras porque como no tienen ni idea de la maternidad, primero compiten con los hijos como los quieres más a ellos que a mí, lo cual quiero decirles sí, por supuesto, pues son sus hijos. Y segundo, quieres más a esos hijos que al mío, ¿no? Esto es algo que cuesta mucho trabajo y que con el tiempo, con el tiempo empieza a salir a la luz. Quizás al principio usted sea la más linda y ellos sean los más hermosos, pero vive con Andrés un mes y verás cómo es. ¿Sí? Seguimos con el tema después de esta brevísima pausa comercial. Regresamos a su programa Dentro de Ti. ¡Ay, mamás! ¡Ay, mamás! Me encantan. Las veo y me veo. Fíjese bien, mi reina, todas las mamás que me están hablando me están hablando por problemas que tienen los hijos. Y usted dijera, bueno, pues es que pobrecito el niño apenas acaba de aprender a sonarse la nariz. No, mi reina, ya están bastante pelagartones. Y las mamás preocupadísimas por lo que le está pasando con la novia. ¿Cómo cree, mi reina? Ahorita, ahorita espérese un poquito para el jaloncito de orejas, ¿eh? Ahorita va a ver. Porque aunque usted se lo traslade lo que yo le voy a contestar, su hijo no le va a hacer caso, mi reina. No le va a hacer caso. Independientemente, no le va a hacer caso. Yo creo que hay cierta edad con los hijos en donde nos toca como los tres changuitos ver, oír y callar. ¿Sí? Y ser estas madres que estamos apoyando desde afuera. No desde adentro. Pero ahorita, ahorita le voy a contestar. Ahorita les contesto, mi reina. Bueno, decíamos, ok, entonces, lo primero que tenemos que ver es el trato. ¿Cuál es el trato y qué nos platica este, esta pareja nueva de la relación con sus hijos? Digo, únicamente tocando el tema de los hijos, ¿eh? Hay muchas cosas en las que tenemos que ponernos bien filosas, mi reina, porque luego después no nos llamemos este, como engañadas. Pero, ok, vamos a, en el aspecto de los hijos tenemos que ver qué nos platica, qué nos dice de sus hijos, cómo son cada uno y cómo, sobre todo, cómo se conduce con sus hijos, cómo es que él se conduce con sus hijos. Una vez observando esto y que haya pasado determinado tiempo, algo muy importante es que si ustedes están decidiendo vivir juntos, casarse o cualquier cosa, creo que es entonces el momento después de pasado este tiempo de convivir con los hijos de su pareja y convivir es ir con la oreja, mi reina, y el ojo bien pelón. Y vamos a observar ahora sí, porque una cosa es que él nos platique y otra cosa es observar cómo se conduce él con sus hijos, si son chiquitos o si son adolescentes. Mire, una de las cosas que a mí me da mucha, mucha tristeza en este tipo de situaciones es que los niños cuando son chiquitos no tienen una preferencia por nosotras, no les caemos bien o mal, de hecho, si nosotros les llevamos regalitos y jugamos con ellos y les vamos a caer bien, el problema es cuando ellos entran en un conflicto de lealtad, porque por un lado pueden sentir cariño por nosotros pero sienten que le están siendo desleales a su madre, por otro lado, la mamá puede no ayudarnos mucho en el asunto de que ellos lo vivan de una forma diferente y no como conflicto de lealtad, esto es una realidad entonces yo le voy a sugerir a usted que los trate no con como esa madre amorosísima no, trátelo como trataría a su alumno del kinder como trataría al hijo de una amiguita como trataría no, no se trate de ganar el cariño de los niños porque aquí aquí viene un mito que se ha hecho mitote que nos tenemos que querer y la realidad es que no si nosotros les damos permiso a los hijos de mi pareja que no me quieran yo me voy a dar el permiso de no quererlos tampoco pero si podemos respetarnos y respetarnos implica respetar nuestros tiempos respetar nuestra persona respetar nuestras cosas respetarnos en la manera de conducirnos con el otro ¿no? yo creo que eso si no es negociable pero el cariño no tiene a veces se da y que bueno pero muchas otras no se da muchas otras no se da y y este respeto implica también que va a haber momentos en donde yo tengo la necesidad de estar solo con mis hijos sin ti y eso no significa que te esté haciendo a un lado lo único que significa es que el tiempo para mis hijos es para mis hijos el tiempo para ti es para ti y el tiempo para todos es para todos pobre del hombre que se tiene que partir en mil pedazos pero nos pasa igual a nosotras como mujeres cuando tenemos hijos entonces el tiempo para mis hijos por ejemplo es como es que ¿por qué quieres salir solo con ellos? ¿por qué no quieres salir conmigo y con ellos? no, no, no es que hay momentos en donde es necesario solamente salir con mis hijos porque es como si todo el tiempo reina él llevara a sus hijos a su relación esto esto no es sano si ustedes deberán de tener espacios a solas y ellos deberán de tener espacios a solas con su padre esto es parte del respeto y estas ventanas se tienen que abrir y ventilar y decir este así van a ser las cosas y usted se va a ver mucho mejor reina así cuando le dice oye llevamos a los niños al cine y decir a ver amor yo no tengo ningún inconveniente en acompañarte pero ¿no crees tú que tiene mucho rato que no tienes un momento a solas con tus hijos? y creo que es sano que tengas tú este momento a solas con tus hijos ¿sí? en donde no esté yo no quiere decir que yo no vaya quiere decir que este momento tú vas a estar solo con tus hijos porque tú y yo tenemos nuestros momentos también ¿no? y yo los disfruto mucho pero creo que también se requieren momentos a solas con ellos cosas que van a querer platicar solamente contigo a lo mejor les estás dando la oportunidad de que te digan si les caigo bien si les caigo mal si les parezco bonita si les parezco fea si ¿no? y que ni siquiera me tienes que compartir es es un algo que tú tendrás que platicar con ellos esto es sano sanísimo ¿sí? ¿qué sucede cuando se queda a dormir en la casa de ellos perdón él los niños se quedan a dormir en la casa de él si nosotros no estamos viviendo juntos bueno no hay ningún problema pero si es importante que nosotros veamos dónde duermen los niños duermen en la recámara con él malo 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 es que doctora no tiene cama para los niños es más él está viviendo con su mamá malo malo peor 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 como dijera el ranchero ¿sí? o sea un hombre que sigue viviendo con su mamá después del divorcio no, no, no mi reina agarre sus trapitos y lárguese de ahí esta relación no no va a ser muy muy buena eso es algo de una mujer y voy y me refugio con otra y hasta que yo me vaya a casar contigo me vuelvo vuelvo a refugiarme en otra mujer está hablando de que no hay una independencia emocional y que el hombre no sabe estar solo entonces nomás anda como tarzán de liana en liana y eso no es un buen partido reina hay que ponernos muy agudas en eso ¿sí? entonces ahora como duerme en la vive en casa de la mamá y nada más tiene una recámara que era la de él pues ahí duerme el niño con él no bueno pues desde ahí ya empezamos mal porque ¿qué va a suceder cuando vamos a suponer que este hombre de veras se pone las pilas los pantalones y todo lo demás renta una casa amuebla esa casa fíjese que digo de veras que optimista me estoy viendo esta mañana renta una casa amuebla esa casa se la lleva a vivir usted ahí ¿sabe qué va a pasar con el niño? va a querer seguir durmiendo con su papá en la cama y usted ¿qué va a hacer? ¿se va a ir al otro cuarto o cómo? o ese día no va a dormir usted ahí en la casa o cómo es la manera en cómo se va conduciendo este señor con sus hijos lo que va a ir determinando cómo va a vivir posteriormente en una nueva relación entonces esos son otros de los detalles que usted seguramente ya está pluma y papel ¿verdad? anotando y en la noche vamos a escuchar la repetición Sigifredo porque la doctora dijo para que tú la oigas a ver que quede muy claro es algo lo que usted se va a fijar si su pareja no lo está haciendo es porque no tiene una de dos o el conocimiento o el menor interés de hacerlo y usted no lo puede obligar lo puede sugerir una vez y nada más ¿eh? vamos a corte y ahorita regresamos regresamos a su programa dentro de ti y tenemos aquí llamaditas de nuestro público a ver Eva dice tengo un hijo de 17 años y ya dio su primer beso fíjate nada más fíjate nada más mi reina el beso es algo tan privado y no entiendo como un hijo de 17 años te lo puede compartir a ti o como tú se lo puedes platicar hay cosas que son privadas y hay que ayudar a este chico a que madure porque si todo va a ir y lo va a platicar con la mamá no le estamos ayudando Eva dice la niña que le gusta pero la niña no se decide entre mi hijo y su amigo ya lleva con un mes así y mi hijo le pregunta si ya se decidió y ella le dice que no pero yo hablando con la mamá del amigo de mi hijo me enteré que la niña le lleva un pastel de cumpleaños no sé si decirle a mi hijo no Dios guarde por el amor de Dios claro que no eso ya que a él le dolería que puedo hacer la niña con mi hijo es muy indiferente y con el amigo de mi hijo hasta le lleva pastel bueno pues está muy claro que a la niña no le interesa a tu hijo para nada que el que está aferrado a esta relación es tu hijo y que aquí está yo creo que él no alcanza a leer el lenguaje porque no está vamos a ponerle así no tiene el entrenamiento de porque si esta llamada me la haces tú a mí puedo inferir entonces que muy probablemente le estás resolviendo gran parte de la vida y de las cosas que tendrá que resolver tu hijo que te recomiendo Eva ni le digas que al otro niño ya le llevaron un pastel ni te metas y cuando él llegue a platicar decir a ver hijo eso es tuyo yo creo que lo tienes que compartir con tu padre él te puede dar una mejor orientación o con algún amigo esto o busca tú la manera yo te escucho con mucho gusto te escucho pero creo que es algo que son privado es algo como muy privado no porque vamos a suponer que la niña por fin le hiciera caso la vas a odiar vas a odiar a la niña porque hizo sufrir a tu retoño si ahí no nos toca otra pero dice tengo un hijo de 22 años que tiene una relación con una chica de 5 años más grande y con 3 hijos todo lo que usted está diciendo aplica para él yo no intervengo para nada pero me gustaría saber su opinión que bueno mi reina no intervenga cuando él nos hable por teléfono y diga a ver tengo que hacerlo así pasado porque la pregunta aquí sería súper interesante reina es ¿por qué te interesa tanto saber a ti si no vas a intervenir? es como el padre te que es quite no me revuelvo no me revuelvo pero ando entre la bola ¿verdad? es así yo no me voy a meter nomás quiero saber este aplica para todos pero es algo que tú no le puedes decir a tu hijo Rosario otra mamá mi hija es divorciada y se fija puras mamás ¿por qué no me hablan las señoras y me dicen oiga doctora yo estoy divorciada y tengo tantos hijos ahí es en donde las mamás no soltamos a los pájaros hay que dejarlos que ellos solitos busquen sus gusanitos ya están en edad mi reina dice mi hija es divorciada tiene un niño de 7 años y su pareja es soltero ellos tienen ahora un bebé de 2 años y él si hace diferencia entre su hija y el de mi hija ¿cuál sería la manera en que la pareja de mi hija se portara con el niño de mi hija el que no es de él el niño sufre mucho número 1 Rosario ¿cómo sabes tú que el niño sufre mucho? ¿o eres tú la que sufre cuando ve esta diferencia? ¿de que van a hacer diferencia? claro que van a hacer diferencia uno no es su hijo y el otro sí y desde ahí hay una gran diferencia una es niña y el otro es niño y desde ahí es una gran diferencia también ¿no? y yo creo que esto a quien le correspondería ver y hacer algo probablemente sea a la mamá de este niño o sea tu hija ¿no? ¿cómo debería de tratarlo? no hay un debería no debería simple y sencillamente con respeto pero mañana yo le voy a hablar el mito sobre de que nos los tenemos que querer no los tenemos que querer no tienen que querernos pero sí podemos respetarnos ahora que si tú empiezas es que no lo trata así porque no es su hijo no una gran razón puede ser esa que no sea su hijo y que a él le esté costando mucho trabajo aceptarlo en el clan ¿no? no sé cuánto tiempo tenga tu hija con este chico pero yo creo que y esto es algo que yo le recomiendo cuando tú te vas a relacionar con un hombre y tú ya llevas un hijo y él nunca los ha tenido lo mejor será esperar bastantito aquí alrededor de dos años ¿para qué? para que se pueda construir una relación entre este hijo y mi pareja consolidar primero nuestra relación y luego consolidar la relación entre ellos para cuando llegue un tercer miembro este niño no se sienta totalmente excluido porque la realidad es que se sienten excluidos ¿eh? los hijos por ejemplo de como en el caso de tu hija ¿no? que ella ya llevaba un hijo este se junta con esta pareja y bueno es como como está bien ella es tu pareja pero sigue siendo mi mami yo soy exclusivo en el ámbito del mami y tú eres exclusivo en el ámbito de pareja pero cuando estos dos ya tienen un hijo este nuevo hijo este señor y esta señora forman una nueva relación una nueva familia y este hijo queda completamente excluido nos guste o no nos guste o no Silvia dice tengo un hijo casado y tiene problemas con su esposa me dijo que ya quería separarse yo le dije que aquí en mi casa no lo quería que lo pensara bien y que pidiera ayuda pero me siento mal porque me siento como mamá cruel hice mal lo que opina doctora Silvia un aplauso enorme para usted es que bueno hijo mío tú te quieres divorciar adelante nada más que aquí de regreso no te quiero y yo creo que es lo mejor que pudiste hacer por esto mira porque ahora se la va a pensar más de una vez en de veras divorciarse o separarse porque si tiene el nidito ahí calientito gordita frijolitos camita tendida ropita quien le lave su ropita y todo pues se regresa con la mano en la cintura mi reina por supuesto pero si ya le dijo ok hijo cuando tú te quieras separar estás en todo tu derecho nada más eso sí aquí no aquí yo no te quiero de regreso él se la va a pensar porque va a tener que pagar renta va a tener que ver lo de la comida va a tener sí y entonces o le echa ganas a resolver lo que está viviendo con su familia con su esposa o madura y se sale pero se sale como hombre no como te acuerdas que hablé de Tarzán que de una liana a otra y no como síndrome de Tarzán sino que se sale como hombre sí Silvia nos sentimos malas madres o sea como cruela débil pero estas decisiones solamente lo toman las madres valientes y tú eres una de ellas y esto es para un bien mayor el que él se regrese a tu casa es bueno pero lo mejor es que él le piense un poquito y se salga como hombre no te preocupes yo de verdad te digo creo que es de las cosas que debemos hacer muchas muchas de las mamás déjame ver qué tengo por aquí si no tengo algún mensajito o algún twitter déme un segundo a ver si tengo tweets por aquí ah no pero nada más son retweets ok bueno este qué más qué más pues ya ahorita ya ya me voy y mañana seguimos con este tema los hijos de mi pareja si conoce a alguien que anda en las mismas díjale que nos sintonice hoy en la noche a las 12 de la noche es la repetición para que no se lo pierda y le haga el hilo el día de mañana porque creo que hay información que si usted no se ha casado más que una sola vez o nunca se ha casado y está relacionando eso con un hombre que tenga hijos esto que vamos a platicar en la semana le puede ayudar mil gracias por el favor de su atención soy Alicia Soltero hasta mañana y y y y y y Gracias.